...que debe pasar el dominicano. Muchas veces nos quedamos solamente con la capital, con Santo Domingo, pero ahí está, desde Higüey. Vamos a regresar nuevamente y nos vamos a Mano Guayabo. Esto es en Hato Nuevo, donde un conductor junto a su vehículo se quedó estancado. Prácticamente una laguna, debido al mal estado de la calle. Esto obviamente produce las inundaciones que se han visto en los últimos tiempos y sobre todo en las últimas semanas. Los moradores de esta comunidad indican que desde hace un año iniciaron unos trabajos de reparación y hasta la fecha no han sido concluidos. Sander, no venga por la nativa, mira. Eso fue la gente de la calle que hicieron su lío. Hicieron un hoyazo ahí y mira, una laguna. Por aquí no te metas, para que tenga una idea, oíste. Mira ese, mira. Ese rompió la jipeta ahí. La había barato de adelante la jipeta esa. Saben que es un hoyo ahí, pensó que estaba arriba, es idiota. No, 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 no.